No somos una radio más, La Brújula 24 es noticia. Rubén González, Anabella Tarabel, César de Robles, Germán Saso, Viviana Esgadetti, Martín Noir, Andrea Guerras. 93.1 La Brújula 24, una radio, todas las voces. Se condena al procesado Mario César Reyle como autor penalmente responsable del delito de lesiones graves en los términos del artículo 90 del Código Penal, hecho cometido en la localidad de Vallablanca el 23 de noviembre de 2011 en perjuicio a la señora Verónica de Los Ángeles Schneider a la pena de 4 años y 6 meses de prisión con costas. ¡Suscríbete al canal! Verónica, Verónica, todo lo que hicimos lo hicimos por tu bien, todo por tu bien, todo por tu bien, por tu bien, nada más. Verónica, verónica, todo por tu bien, nada más.